bueno si fuera para llantar no 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 y papa vea ay dios mío que carnerito de sancoche bueno rabai contra lo hay alta mira mi gente está bonita ahora venga que llegó no es aquí con un saco de carne yo creo que está acá en el chino para que lo que vamos a hacer con él no sé no pero será para un ejército y me dijo que quiere gallina y yo traje gallina ah no no está bien está bonita venga que esto es suyo ella va a comer gallina hoy ella va a comer gallina ella lo espero preparada eso es para un sancocho de alimentación o qué bueno vamos a hacer un sancocho que usted cree bueno ella como ella como 23 con eso activa esos fogones que lo vemos ahora yo veo gente aquí que tienes que decir la frase tuya que a mí me encanta pancho usted no está fácil bueno pancho vamos a activarnos para que usted active ese estómago vamos vamos a pizar los fogones vamos a pizar los fogones pancho veo gente nueva aquí esta gente como nosotros los dominicanos somos de puerto rico somos puertorriqueños la isla del encanto bueno tenemos gente de puerto rico tenemos muchachos de aquí sí esto está florecido hoy vamos a tirar esos fogones eso da sancocho por las cuatro esquinas ya lo sabe dejemos un caj rey y nos vemos ahora un saludo ahí a Ramiro Ramiro un sancocho va hoy ya lo que sabe y y y rafael encontramos a rafael quedado aquí en esta mira que va para afuera a vender cacao y no encontraba como llevarlo rafael ponte ponte lo ahí estamos para ayudarnos uno a otro que cierre la puerta tira lo que hay ahí mismo ahí y ya cierra ahí amarra el otro para que lo ponga ahí pues sí hay que ayudar ¿no es verdad? claro tenemos que ayudar uno a otro uno a otro sí si usted por aquí no pasa transporte rafael como que no rafael yo estoy esperando a rafael la guagua la guaguista se fue a la otra vez una se fue a la otra vez una se fue a la otra vez una y una para ahí no sé si la para ahí no la para ahí se fue ya donde por aquel lado este está aquel lado y ve que yo no bajo ahora no sé como yo él lo agarra ahí lo agarra los huevos ahí agarra los papá y agarra tu los huevos ahí ahí esa es la compra de de este muchacho como que se llama ahí el viejito de Basilio no de Basilio de Pio de Rufino de Rufino ah sí esa ahí de ahí ah sí no hay que llevar hay que hay que llevarle algo ahí Altamira mi gente entrando a Altamira con Israel no hay que llevarle algo no hay que llevarle algo con Israel vamos para allá para donde Ramonita vamos vamos para allá vamos para allá ya tú sabes ya me junté con Noel ya estoy junto con Noel Sala pues yo estaba junto con Noel allá pero no es de nosotros Noel Sala ya tú sabes vamos para allá vamos del camino vamos para Ramonita Ramonita cocinar con Ramonita vamos no камen vamos vamos para acá vamos voy vamos vamos ¿Estás tirando los sazones morenas? Si, tirando los sazones para el sancocho. Los sazones para el sancocho. Si. Santi presenta la stranger, raseona. Ya os hermejas ha intentado a la mala. El caballero es있는 le Thinkers de Guanti. Al compact Ni. Ii tengo un su Friendies de Guanti. ¡Suscríbete al canal! 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 para que no se me queme la mano, una paleta de madera larga. ¿Usted va a cocinar? ¿Usted va a cocinar? ¿Yo? El varón cocina, el varón cocina. Y no usan sopitas. Todo natural. Y es la clave de la carne, como tú haces la carne. Se engala. Yo la sello con el sazón. Yo le doy su color con el mismo sazón cuando lo tiro ahí. Yo le doy un ajo, un ajo, un cilantro, un maja. Lo pongo en el fondo, que coge un colorcito y después se tira el pollo. Ahí me coge un color natural. Y suave, y coge gusto. Y sella la carne. Sí. Que queda bien rica. Los calderos que te son así, para lo que quieran. Las calderas son las claves. Los calderos que te hacen están en la pared. ¿Verdad? 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 Verdad. ¿Verdad? 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 Esto es para degustarlo con nuestra gente que viene hoy a estar a compartir aquí con nosotros, eso es mucha carne, eso es mucha carne, eso es mucha carne, ya usted sabe, pero nada que ustedes saben que Pancho come, Pancho respetado comiendo, ay, 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 ya usted sabe, ay, si, 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 a la hora que se eche viver y ahí ve a Ramonita, ay, 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 usted no sabe, si, 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 bueno va a coger mucho y no comer, que suena, yo tengo que poner otra paleta, no, yo digo para sacar de la, eso y poner otra paleta, aquí está María, María de Puerto Rico, saludos a su gente de Puerto Rico, María, Hola, hola, saludos a toda mi gente de Puerto Rico Aquí desde la Iglesia de Dios Mission World de Guayería Estamos aquí en esta comunidad A ver cómo más adelante podemos impactar positivamente esta comunidad Amén, amén Y el deseo del Señor Amén Vamos a enviarle saludos a mi amiga María González Te pedimos que le enviaras un saludo a María González María González, desde aquí Tita, dice el tita María González, tita Desde aquí de Calero de Altameda Te enviamos muchos saludos Y que papá Dios te bendiga y te siga bendiciendo Así que aquí estamos con tu amiga María González María González Desde la Iglesia Desde la Iglesia Desde la Iglesia Eli, ven acá papi Venga, venga Héctor, Héctor, por favor, pase por aquí Héctor, por acá Saludos, Dios les bendiga Pastor de la Iglesia de Dios Mission World, Playa de Guayanilla, Puerto Rico Aquí estamos compartiendo con Ramonita Nos interesamos no solamente compartir con ellos Sino en venir a visitar la familia que hay por aquí cerca Y a Belén que le podemos ayudar, ¿verdad? En lo que se nos haga posible Muchas gracias a todos aquellos que ayudaron para este primer viaje Y esperamos dar un segundo donde podamos impactar la comunidad Aquí andamos también con nuestro compañero El hermano Héctor Rodríguez Él es creador de Sonrisa Y como parte de la organización Creador de Sonrisa Pues ha estado compartiendo con nosotros Y nos gozamos en que en esta mañana Una vez más podamos unir fuerzas para impactar esta comunidad Esas son de las cosas que nosotros nos llamamos de orgullo aquí Como campesinos Y como creadores de esta plataforma Que por vía de esta plataforma Podemos recibir personas como ustedes Que quieren Quieren el progreso Para esto como Comunitario Para esta comunidad Entonces nosotros nos sentimos bien orgullosos A ver que personas como ustedes Lleguen a nuestra comunidad Con pensamiento positivo Y con el corazón Dispuesto a ayudar A lo que necesitan Entonces Nada Vamos a apoyar En todo lo que podamos Para que su proyecto se haga realidad Y su mentalidad Que ustedes tienen para nosotros Y para la comunidad Sea posible Pues como parte de todo Este plan Verdad Que hemos permitido En este momento Aprovechamos Y le damos la gracia A nuestro Creador Amén Al Señor Jesucristo Porque con Él todo es posible Nos ha permitido Verdad El compartir El compartir en este momento Y traernos Porque gracias a Él Pues que estamos aquí Y con el propósito De seguir compartiendo El amor de Él Y que no se quede Mi gente Y que no se quede Y que no se quede Y que no puede hacer por ahí Que vamos a sembrar El canero Porque me gusta Vamos a sembrar Vamos a sembrar Señores Que no hay por ahí Oye pero eso está bien bonito Sí Mira Así es que estamos empezando Bonito batalla Cuando le pongan un cajero Alante A usted le ve que rinde A usted le ve que rinde Mira que buena Eso ahí está Sí Con mucha razón Con San Cocho a todos los largos hoy Con San Cocho a todos los largos Esa bonita es preciosa en persona Tiene una cara Pequeñita hermosa Sí Amén Ella ¿Dónde pondrían el liberante? Ya lo voy a traer Porque nosotros son Pancho pelando los víveres Pelando víveres Pelando víveres Porque No hay sala Y la vida de campo Es saludable Está por aquí hoy Entonces ¿Cómo lo dejo ahí Si me tenéis un San Cocho Un buen San Cocho En su estómago Voy a ellos No Pelé por una yaustilla Que tenía allí Y una yuca Y estamos modésticos Y yo pelando aquí Para que Se vayan Cuando se vayan Y un chín de carne Un chín un poquito Un chín en verdad Es el foco Para que La gente Para que se diviertan Y saborese Saborese En cualquier parte del mundo Que ustedes estén Saborese Y aquí lo que va a comer Muchos muchos San Cocho Muchas gallinas Muchas carne De hueco Y Pancho Se venían aquí Tirando el aire Pelando víveres Como de estas Vean que huevos Yaustilla Son nada más Aquí en la escalera De Itamira Y aquí en la escalera ¡Ah! 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 TANTu El viejo Pancho está como subiendo un video. ¿Viene ahí Pancho? ¿Y los fogones? ¿Están activos aquí? Yo voy a la moneta que me la colo una guagua para allá. Viejo, ¿cómo tú estás? Tranquilo. Ah, no por esas cosas. Esa es la gallina que están ahí. Esa es la gallina. ¿Pero qué paella carne? ¡Ay, santísimo! ¡Gracias! ¡Miren qué paella carne! ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo no vi tanto. Como me dijo el papá. Tenemos que sacar una gallina viva que hay allí. La que saca ahora. Vienen en un saco. No se sabe cómo llegaría. Lo cierto es que los mojos llegaron bien. La gallina, amor. Las gallinas están hace rato trancadas. Ya nos vas a hablar. ¿Tú la vas a hablar? Bueno, ya la están trancando. Ahí está una altura. Ay, pero si se dejan ahí con el calentón. Sí. Bueno, esto no está fácil. Esta cocina no está fácil. Esta cocina no está fácil. Ese calderito es carne para ese sancocho. Y yo, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Uy, mi hijo es rojo. ¿Y yo me voy a poner rojo hoy? ¿Tú vas para allá? No, que el señor, que tú vas. Que vamos. Ah, yo no sé. No, yo voy. Si usted quiere, vamos. Por unos locos. Yo le di a la monita que dijera que bajara temprano. Yo pensé, porque el día que yo vine, que bajaron aquí. Vamos. Porque yo estaba con una pierna allá, tú sabes. Sí. Y yo lo pasamos aquí, pero bajaron en calle. No, no, vamos, yo voy para allá. Vamos para allá. ¿Dónde es rojo? Buen burro. Porque es para allá, si la voy, la voy a buscar. Aquí tienes esas cucharas, ese hombre, que ese hombre como que no tiene la polla suficiente. ¿No tiene fuerza para mover ese caballero? ¿Cómo que no? Venga, 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 mi querido. Usted está como flojo. Venga ese caballero para que vean carne brincando. Para que la carne brinque y salte para arriba. Pancho, ¿está toda la carne o solamente la gallina? No, ahí está, adiós por usted, no se le veis fondo para el baile. Ahí está la gallina y ese. Y el hueco. No se le veis fondo para el baile. Llegó Pancho, llegó Pancho. Hoy estoy yo puesto con los grandes ligas. Ay, 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 ay. Yo creo que lo traje, yo recojo los guates ahora. ¿Qué toma lo que vamos a entrar a la cocina hoy? Yo lo sé. Yo hoy soy un recojebate aquí. Por eso que usted rinde. Por eso que usted rinde. Ya tú sabes, carne si hay. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, 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 ay. Ya usted no se acuerda de eso, Israel. Esos son calderitas que usted mueve en Estados Unidos. Sí, 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 sí. No es lo mismo, no? Y microonditas. Sí, 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 sí. Ya, está calentándola de tres días. Son cositas que manejan allá atrás. Que lo sepa. Y para, para. Ya. Esas cosas, muchachos. Son los labiosos por el baile. Mira, muchachos. Esos son los caideros que le gustan a Pancho. Esos son los caideros que le gustan a Pancho. Esos son los caideros nomás. Ahí estamos hablando. Porque esas caiditas que lo que cogen es. Ustedes encantan. Sí. Una caidita cogiendo siete y ocho libras de conmigo. No, pero... Hablamos de veinticinco para allá. No, claro. Para que, para que, para que vamos cogiendo poima. Esa es, esa es. Esa es. Toma la, la, la cuchara para que la sigas meñando y te dé gusto. No, yo de aquí hay que estar. Dejo que, dejo que meñera que sea siete y ocho veces. Dejante que esté. 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 Ya tú sabes. Esos huecitos de carne. Esos santísimos. En el Sancocho que le meten todo ese gusto para allá. Sí. Bueno, se va a comer aquí. Hoy se va a comer. Las soperas hay que prepararlas temprano. Hay que prepararlas soperas temprano. Hay que prepararlas soperas temprano. Sí. Sí. Yo voy a contar con aguacate. No, no. Ese Sancocho tiene más carne que vive. Hay que prepararlas a los números. No hay que prepararlas para allá. No hay que prepararlas. No hay que prepararlas. No hay que prepararlas, pero hay que prepararlas. No, no, no se puede No hay forma, no hay forma de mover esa piscina en una estufa Esa presión que hay en una estufa Está bien, está bien, vamos a seguir Los ingredientes que hay, no es uno ni dos Es más carne que víveres, mire, cualquiera que lo víveres es carne Esa es un saco de carne ¿Usa coche carne? Para que lo sepan Es la muchacha que está dispuesta a eso Sí No, ahorita se va a poner cuando Ramonita empieza a mover ese caldero ahí ¿Van a estar ahí? ¿Van a estar ahí? ¿Van a estar ahí? ¿Van a estar ahí? Dale para allá, yo no soy cocinero Yo soy castador o probador Yo pruebo y como No, no, yo no consigo No, no, yo no consigo La agita quema No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Se va a llenar demasiado el caldero, no va a coger muchas cosas El caldero se está llenando como vive Después se lo partí en dos países ¿Se divide en dos? No ¿Ves? Dime El apio Aquí no es Sí Aquí había un apio Tiene apio en el nivel abajo No, no No, pero ahí tiene cilantro El cilantro y el apio no Ahí es el cilantro ancho Sí, el cilantro ancho le da un buen sabor Ya tiene, pero ahí es el cilantro ancho Ay, 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 ay Mira, no le hagas mucha fuerza No, no, no No, ya, que lo vamos a debaratar Ya, ya, ya Ese es el último zangoncho Y el caldero, ¿no lo ves? Es el caldero que pesa Que pesa mucho Sí, pesa mucho Eso tiene que tener medición libre El caldero Aguanta ahí No te caiga hoy, eh Que mañana te van a bajar Sí No te vayamos hoy No te vayamos hoy ¿Eh? Este es una pata No, sí, está medio muy llamo Llame un apio de ahí ¿Dónde? ¿Apio? ¿Dónde queda? ¿Ahí hay? ¿Una mata? Sí Ah, sí ¿Vas a hacer el rojo? Sí ¿Ese es apio? Sí Déjame verla Yo no lo voy a echar eso No 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 ¡Ay, Dios mío! Ah, sí, pues es apio Pues apio, moreno ¿Ya está bien con ese? Sí Lo que está fino, pero sí Está muy bueno Damanguto De apio, sí ¡Uy, las hormigas! ¿Tienes hormigas, te das tú ahí? Sí ¿Le gusta que van a pelear con los hormigas? No, dicen que están peleando conmigo ¿Eso es apio, Pancho? Una alabajita ahí, hay payaco que tiene hormigas Le pican como cinco ¿Cuánto es tú quieres? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 6 o 10 ¿Ese es apio? Claro Está chiquito, pero es apio No, no, no Ponle, ponle, ponle los pícaros Y, métale, eh ¿Todo? No, 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 no No, no, no Tomá el burcito, ahí pues si, el no es y yo lo vamos a subir hay que activar los fogones, Ramonita viene ahora pero hay que poner esto activo, que haya, que suba, que ese fuego ya empezó a blub, 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 blub esos fogoncitos, esa leña está bonita ¿de qué es esa leña Eduardo? ¿de qué es la leña? esa leña es buena yo no sé de qué madera que ella es, pero está respondiendo como es, está dando resultados empezó el blub, 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 blub ¿estás tirándole esa son? está bonita el fogón está preguntando por usted aquí el fogón está preguntando por usted aquí estamos ya activo, activo activo, activo ese fogón espérame el puncharón, mori, a ver cómo va este eso se movió, eso se movió, vea ay, hace un año pero usted sabe que la leña quiere que la le un tiempo porque eso no, 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 claro, yo no le he dicho nada no, no, pero usted ve que yo le digo que un poco blandita es buena ¿eh? un poco blandita que blandita es buena yo, echamos un poco a vivir la espuma tiene más carne que vivir ese cancocho ese es un cancocho de carne sí, un cancocho de carne ya usted sabe le vamos a licor un poco de... yo le voy a sacar la uya no hay más uya mañana ni ve hay una uya más grande ahí que ya va a sacar ahora hay que reflejarla esa no? sí, la van a... ahora... ah, sí, esa es el servicio para que le dé color usted sabe, usted me va a... esa es la comida clave de dominicano y cancocho entonces usted tiene su cafecito ahí no le brindó a la gente es como que... no hemos tomado café, ¿no? no, ay... estamos aquí, nos ha brindado un cabecito a uno un cabecito de esas con claras raponitas de la mañana vamos a poner una greca también no, 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 yo llevo un chiste ahorita después ahorita, ¿le ponemos más? sí se usa el cocho de carne vamos a poner rojo, oye bueno, vea... vea si son a los buros uno debía de bajar ahí que bajen temprano y todo el lunes pero nadie sabe nadie sabe pero la verdad está malo él dijo que está malo nada y que no le gusta más gente el problema es que tú le dijiste que el lunes y quién sabe si yo estoy empezando que yo lo domingo y yo digo eso es... eso es... debía decirle mañana exacto vea, mañana después que el mal de cabaje pero es... es el lunes que bajen ¿es que cree que son los 3 días que bajan? también lunes oiga esa gente de arriba cree que hoy es domingo o sábado ay, dar problema se falló ahí, se falló venga a pasar mañana por ahí abajo los billones, pero que se ve, eso está como a los que se va a decir porque el que se cae de una mantecopi en el carro a veces se le cortina los floches si, eso me se le va a rascar ni una mantecopi ah no, pero él subió ahorita, le vamos a decir que suba por aquí ese caidero está yendo lindo, Ramonita y como que se puso más contento cuando usted llegó él va a coger colo y ahora hace colarilla vea, 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 es que ese fogón sabe que es la dueña aquí la que los controla ayayay lo estábamos haciendo ahí no, está bien usted le echamos, le echamos ese? le echamos ese? el viejo brujo yo le digo, si usted en caso de él quiere quedarse aquí vamos con los muchachos y hacemos el videíto usted no espera aquí no, no, oiga, usted no puede coger para allá nada eso es demasiado lejos es pesado la subita la subita la subita la subita yo la primera vez estaba medio fuera de fuego me cogí al vacío yo tengo que sentarse allí ahorita yo voy a hacer los intentos lo voy a hacer los intentos es que no te espera aquí vamos estos muchachos y ellos pueden bajar ellos lo bajan bajamos, lo traigamos le llevamos lo que vamos a llevar ahí le llevan lo que van a llevar ahí y usted ve el video y usted va a ver el video yo tengo muchos que ya no estuvo porque es que eso no es fácil seguir para allá pero es que vienen matándose los dos y se estaban matando los dos por la cocina esa no, pero que es donde Rugo que Rugo estaba sentado esa la debarastada la debarastada esa se debarastó se le hizo otra cocinita pero esa gente ellos estaban matando los dos yo no se que hicieron yo le dije bueno hagan lo que ustedes quieran ya nosotros hicimos lo que pudimos y está bueno, yo no se si se dividían la cocina uno hizo una cocina por otro lado le arreglamos la casita para que cosas se mudaran entonces porque entonces le iban a arreglar eso para una cocina y ellos otros se mudaran en una cocina uno dijo Pio dijo que no se mudaba con Rufino y que no se iba con la caña y que no iba a entrar a esa casa porque tuvimos que arreglar entonces donde iba a ser la cocina a ser la cocina a ser la cocina y para hacer la cocina afuera le paramos los palos para cocinar después estaban matando yo no voy a cominar con la comida yo no voy a comer con tu vaso dije mira que usted ha caído esos viejos me he dado eh son incomprendidos eso es cierto pero que no eso yo no comprendido pero yo no me le traje la de Rufo porque cogió la otra ¿eh? yo no me le traje la de Rufo si la de Rufo la llevamos yo la llevo la de Rufo no se preocupe y se le entregó a él, mira, eso es suyo eso fue lo que yo le dije a la mina la gallina yo la trají la mina me dijo entonces déjense a la mola yo la suelta yo la coge la vende y se la bebe eso le explique yo a la mina hay que llevarle comida no, porque si usted me había dicho a mí yo le voy a llevar comida esa gente hay que llevarle yo me había dicho antes yo no le compre eso es para que yo lo vea no, ese sí yo le digo a usted que ese sí porque ese viejito nada más vive ahí en su casa pero el otro vea baja bebe ahí para abajo y amanece ahí abajo, subiendo subiendo entonces así yo el tiempo lo digo yo ayudo el que se ve ahí ya que lo que le di porque está chido ¿eh? 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 entonces yo no puedo estar ayudando a la peison y que esa peison con la cosa así no, 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 así, no ¿sí? sí, ya se le echó eso lo repartamos ahí de a poco y da para todo eso da para todo eso tiene un sabor eso tiene un sabor un sabor como de gallina criolla la bonita sí, sí, sí wow si quieres decir otro toquecito no mucho un toquecito de sal pero de sabor también un sabor de gallina criolla sí, sí, sí está bien pero eso está sabroso sabroso sí, sí ay dios mío qué calderito de sancocho parece un volcán a grito de naranja que está ablandando el hombre está en fila no, yo de aquí no me lo pegan ni con una gruja de esta de 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 acero estrellas que tienen una gruja que le pasan al edificio me enganchan aquí y de aquí no me sacan pero es malo ese es tu sistema hasta yo hay probé con lo que tienes ese animaje viviendo ahí y un arrocito blanco para entre allá y de bailado digo yo a Ramonita déle un sancocho que todo dominicano come sancocho y si Raén no come sancocho cuando vengo lo que yo y de no déme un sancochito que se coma la carne y no hay sancocho no, pero ¿quién quiere? sí 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 y ¿dónde está? ¿quién está? me llamo la ilusión por ahí por ahí si yo no salgo si yo no salgo ejercitado de aquí con músculos como como de uno que un hombre que trabajaba de la roca uno que se llama Arnold Schwarzenegger ese hombre tenía unos músculos así me voy a salir yo meñado de caer de sancocho pero vea usted zambulla esa cuchara para adentro vea esa zambulla de ese gusto vea y todo lo que usted peca pecorea para adentro es carne carne vea vea no sale víveres no le echan víveres vea vea todo lo que usted sabe que hay son tajos es un apartamento que sube desde el fondo bueno un apartamento de carne esto está bueno Pancho pero lo que está lo que van a disfrutar son estos vengan a ver cómo están esta gente que fuera aquí en la cocina de la moneta es una bendición y más cuando uno visita la vida del campo es saludable usted sabe pero pero activo esto lo hicimos yo colo y vea porque le licuan la 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 y cualquiera que es aceite y la grasa la gallita que plop plop no eso es natural esto esto eso lo llamo sancocho hecho con las manos bajaitaino yo creo que yo le voy a poner dos puntos la cantina mía hoy yo no sé si usted ya usted ha preparado la cantina no es que ese de arroz ah la de arroz ese de arroz y y y y la soperita la soperita sí pero que ese de arroz este de arroz vea 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 la que yo como no hay más si yo quiero sancocho hoy ah ok aquí es que yo voy hoy ahi es que yo voy hoy porque la de sancocho no hay cantina esta es la mamá de ella esta es la mamá de esa de la de arroz si le va a tener un replanteo de arroz y macaneada sancocho bien macanee hasta arriba me avisa yo le paso la cuchara una cacerola cantina es la de arroz pero la de sancocho es una cacerola usted le va a caballero conmigo ahorita este de la comienca ese hombre pa que no se has llega ya se dé la tarde y yo le mandé Usted no lo comió San Porto, ayer y aquí, como a las 3 de la tarde, llaman a Eduardo, una gente, que si le podíamos cocinar, un poquito de arroz blanco, con pollo, ponía vichuelas, y ya, usted sabe uno lleno ya, a volver a cocinar. Los que llegaron, tenían hambre, seguro. Yo, yo mismo, yo mismo a la tarde, yo le cogí en la cocina, y es como a la cocina. Así mismo a arreglar. Yo creía que usted lo habían arreglado, o lo pintaran, o fue. Lo pintamos, fue. Un poco le pasamos sin arrepentido, pero hay que arreglarlo, porque ahí está como se. Hay que entrezar. Ajá, como que le está puesto. Hay que tanta cocina... tanta comida de jamónita. La madre es muy chiquita, que no le se fue esa. una pala más grande medio pollito no es demasiado si están grabando, graben aquí que va para abajo el hombre y Pancho contento asegurado ahí es ahí es que vaya ahora vamos a lavar esto para comentar una vez si, de lo que se refresca un chingo que baje el vapor que baje un poco que vapore que vapore estamos aquí todos pero a mí me han dado un hambre tan terrible que yo coge caiderito el higirío un día que estaba el higirío hey, ¿pasabas a trabajar conmigo? si, porque esto es de mentai ese día me comía yo una vaca ay si, ay si ya usted está vamos a salir aquí preparándole Pancho para mí ay eso está lindo, lindo mmm no Girl un puedo acompá también después que yo pues tend Forces que la pasta que quieras que se va calentando yo estoy seguro de eso por eso le digo ay 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 empezó a servir el sancochito el sancocho no me cae de cada vez que uno meten la cuchara no tiene casi vibres un poco vibres si vamos a ir repartiendo un poquito de gallina y cerdo ay si Ramiro no se si le gusta el sancocho a Ramiro si no le gusta que hable ahora que le ponemos no Ramiro lo va a ver Ramiro no lo va a comer hoy no ah verdad que es Ramiro el se lo va a comer pero en la foto en los videos en los videos lo va a ver asi ella va a saborear lo va a saborear pero bueno pero Pancho como se puede hacer Pancho lo salió escuchando ahora esta arreglando si y cual era con que seña Ramonita con letra chiquita pero no hay ella no hay internet que esta dañado diga que no hay Ramonita pues dejo que si no hay hay wifi pero sin internet pero ella no entiendo ay dios mio toda lo que yo no entiendo esto y el arroz de ellos lo sacan de aqui los platos cuáles son los platos de la tonalecita de los hondos para ponerle a ellos ahí ah para ponerle ahí los platos ¿Quién está aquí? ¿Cuántos? ¿En la mesa están? ¿Esto es buenísimo también para comer este coche? Sí, esta cantinita Sí, pero que ellos hay plástico bando ¿No son estos mismos? Sí, esos sí Ellos son cinco, creo ¿Cuántos no son estos? No, hay grabadores que yo quiero verlos comiendo Ellos le dan Decía Wilson En la piedra de Montellano Ni tan bueno sabéis tocar Está caliente, Pancho Pero no chino Ah, porque Ramonita que no se calentaba ¿Usted cree? No, porque es de la nevera Que ahí viene Eso es de Isobel, está tibio Mmm Úxito Buenas Tiene el plató Ahí está el plató Ahí está el plató Ahí está el plató El plató La otra Sele que el plató Sele que el plató El plató El plató Mi mamá, trae el plató de ahí, mamá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.